Y el trae una bocinita Que habla wey Neta hay gente que de verdad escucha estas canciones La gente pobre Pues si wey cuando es tu pinche rico Escuchar esas pendejadas a la verga Pues si Puro ojo de dije wey Que te digan wey pinche Wario se descosió Que te digan Oye wey tu que haces wey por que eres tan rico Que música escuchas Ay yo me lo he tomado Me lo he tomado mijo Obviamente no wey se wey escucha Mozart wey